Hola a todos, bienvenidos al canal Somos Raúl y Edu Hola Y bueno, esto es un poco una presentación del canal Y lo que vamos a hacer Edu, ¿qué vamos a hacer? A ver Pues en este canal jugaremos a juegos Haremos del tonto, pues es que creemos que os gustarán Pues es interesante, yo me suscribiría Pues eso, haced el casalero y os suscribís Bueno, pues estamos en Nostal Y nada, este vídeo es más para presentar lo que vamos a hacer Y bueno, vamos a Vamos a Vamos a los Undersed Vamos a enseñar un poco Para quien no lo sepa, se llama Nostal Os dejaremos la página en la descripción Para quien quiera descargarse y jugar con nosotros Y perfecto, quien quiera jugar, guay Y si no, pues bueno Bueno, Edu es un mago Es un mago de hielo, yo soy un arquero Mira mis tropas como tal Bueno, es esto Es un poco Empiezas con un aventurero, ¿vale? O sea, aventurero vendría a ser Un novato Y vas haciendo visiones, etcétera Mazmorras, etcétera Y sí, bueno, cuesta un poquito subir de nivel Pero bueno, el juego es entretenido Y eso nada El Edu es un mago de fuego Yo soy un arquero ¿Eh? ¿El mago de hielo? De hielo Bueno, ese es su ataque Ahí está Este es el ataque más fuerte, Edu ¿Era esto? Ah, espera que lo lanzo yo Eh, hostia, amigo, ¿cuál era? Creo que era este ¿Van a atacar, cabrón? Bueno, será, amigo Bueno, ahí es eso Esto vendría a ser ahí El arquero, el mago, el espadachín Pero bueno, eso lo explicaremos ya en otro vídeo En un gameplaycaremos Y bueno Suscribiros y comentar si os gusta o no De momento lo que veis Y bueno, estaría bien Que os suscribáis sobre todo Pues bueno Más presentaré el vídeo Edu, despídete Adiós, amigo, adiós Bueno, venga Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós